Hola. Te traigo una forma de pasar todo a mayúsculas o a minúsculas, en cualquier programa. También vale para poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Incluso poner mayúsculas o minúsculas al azar. Ni siquiera tienes que instalar nada, es un programa portable. Y por supuesto, es gratis. Dejo el enlace a la descarga en la descripción del video. Vamos allá, le vamos a dar al botón download para descargar esta herramienta. Descomprimimos y copiamos la carpeta donde nos guste, a tener en cuenta que cada vez que queramos usar este programa debemos entrar ahí, por lo tanto, no escondáis mucho la carpeta. Para cuando queramos usar la herramienta, hacer clic sobre el executable. Se nos pondrá este icono para usar la aplicación, pero yo os diré una forma más rápida que buscándolo. Ahora cuando tengamos un texto en minúscula, lo señalamos, pulsamos durante un segundo la tecla de bloqueo mayúscula, y se nos abre un menú para seleccionar en que queremos convertir el texto. Podemos poner todo en mayúsculas. Podemos poner todo en minúsculas. Podemos poner en mayúsculas la primera letra de cada palabra, que es como se tienen que poner los títulos. Podemos poner mayúsculas y minúsculas al azar. Cuando pulsamos la tecla de mayúscula, sale una notificación que me molesta. Si te molesta a ti también puedes desactivar las notificaciones de Windows. Te enseño cómo. Y ya estaría todo. Tiene algunas opciones más pero no eran el objetivo del vídeo. Dale like, suscríbete y pregunta si tienes alguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!